Que pase lo que tiene que pasar Esto es tierra de nadie, en la calle no hay arreglo Cuidado con quien te pase Que te puedes borrar y después que te caigan no olvides que el tiempo Te han vivido como mucho, le dan cara a la tormenta Sabiendo que no muestra el tiempo Me quieren de nuevo, yo sigo enfocado en lo mío Me meto pa' entrar al caserío Y a donde te pide pa' cuando escuches clac clac Lo próximo que suene es el ratajata Me meto, yo sigo enfocado en lo mío Me meto pa' entrar al caserío Y a donde te pide pa' cuando escuches clac clac Lo próximo que suene es el ratajata En esta música la calla en la calle cuando se desve Y no hay con quien tú andes en verdad si tú te atreves A engancharte en el sal y a buscarme con los muchachos Que fácil es decir a donde te pillen Te esparracho tanto ciego Fue como le dije en el ayatego Yo sigo vivo porque estos bobos me tienen miedo Tuvieron sobre y el día en la te saco Bajan cuatro, yo ando solo siempre Pero con el cubo y con el mapo Mere Brenda, guárdeme los roles en la tienda Ya en este nivel no tengo que ponerme prenda Los maones, la costa, te pillo A donde tú te sacamos los potes Mere Brenda, guárdeme los roles en la tienda Y a donde te pide pa' cuando escuches clac clac Lo próximo que suene es el ratajata Me siento, yo sigo enfocado en lo mío Mere Brenda, guárdeme los roles en la tienda Y a donde te pide pa' cuando escuches clac clac Lo próximo que suene es el ratajata Mi hermano es de vainabo, mi hermana te conoce el de octavo Pa' que tú estás rapeando si tus viejos tienen chavos Y hablando de taquillas y de las cortas en los clavos Y yo te vi con una rubia solo por el condado Eso no es calle, es claro, vos, la calle es toda de ustedes De ustedes son los combos, las flores y todas las nueve Los míos son los chavos, las rubias y las Mercedes Y ahora con los cheques publishing, alcancenme si pueden It's the rich mother flower, con la zigzawa, la guagua Dando vuelta a ver si te pillo por cagua La subo en el espresso y la trefamos a 120 Ando con Holly Mueca, va fumando al frente En el casuleo, siempre maquinamos Tú sabes bien lo que va a pasar si te pillamos Andamos en la calle los insectos y el combo el doble castillo Con Charlie distribuyendo los ladrillos No es que eres un momento, yo sigo enfocado en lo mío Donde te encuentro el caserío Y donde te pille pa' cuando escuches clac, clac Lo próximo que suene es el ratacal, clac Muerto, yo sigo enfocado en lo mío Donde te encuentro el caserío Y donde te pille pa' cuando escuches clac, clac Lo próximo que suene es el ratacal, clac Conozco abajo, arriba, voy pa' PR y no hay quien lo consiga Cuidado corriendo que te me fatiga Papi, si te explota el alma, te voy a dejar plano como los plasma Y vas en caja pa'l país de los fantasmas No eres Jaime, dame diez minutos en lo que rompo y los cocino Yo a veces los miro de lejos y los examino Dicen que son asesinos y tienen chavos pa'l casino Compran rino, no hay polar y son to' chinos Ustedes no facturan y ya en cuestión de orgullo está cabrón Pero tú ven el cuento de que se montan de misión Dicen que si son del callejón, están trabajando en Bayamón Doblando las toallas en vez de basa ambión I'm too strong, nigga The same How you feel, man? I say I feel good The same You feel like a champion? I say yeah The same Who put this together? I say me It's Rockwell Las Incas The Dráculo Boy The Brain Mueca That's a fat boy That's my brother, man That's my blood Young Hollywood That's the Beat Monster Yeah, O'Neal The Street King Stop Producers, man I'm Worldwide We run the world Rockwells El Niño And we come on top of platinum Un saludo a los brothers En el doble castillo Junco Sano To el combo El Princey Un saludo al combo de Palma Un saludo al combo de Palma Yeah Gorlo Gorlo Vamos a hacer fiar Olvídate esta mierda Gorlo Buscate los buggy Cabrón It's the Dr. Insectius It's the White Lion House Dot com Ah, Gorlo Esperate Se me olvidó ¿Quién me escribió esta? Ya yo ni grabo Ya hay un tipo Además yo no soy coscu Ya hay un tipo Que sepa Que tiene la voz Igual que yo Yo lo mando Para el estudio Para que él grave Y yo estoy en mi casa Así que no hay más It's not me It's Muhammad Ali Why? Fuck these niggas, man You know they can't do it, man I'm a monster I'm too big Get Truck Bride ¿Quién me escribió esta? 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 ¿Quién me escribió esta?